¿Qué tal viajeros dependientes? Esto es España por descubrir y hoy nos vamos hasta la provincia de Tarragona para enseñaros sus 13 pueblos más bonitos, esperamos que os encanten. Siurana se considera uno de los pueblos medievales más bonitos, no solo de la provincia de Tarragona, sino de toda Cataluña. El pueblo se encuentra ubicado en uno de los miradores más espectaculares del Priorat, desde donde es posible ver el embalse de aguas azules. Además, el casco antiguo de Siurana cuenta con una larga historia que se remonta al origen de los restos de la antigua fortaleza. Miravet se encuentra a orillas del río Ebro y es muy conocido por su barrio antiguo del que destacan sus colores y callejuelas por donde recomendamos pasear. Especialmente cuenta con una de las estampas fotogénicas más bonitas de toda la provincia, con el castillo templario considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar templaria de Cataluña y con el único paso de barca del río Ebro. Mont Blanc es la capital de la Conca de Barbera y una de las localidades más famosas de la provincia. Este bello pueblo medieval forma parte de la ruta del gótico cisternsense y en su casco histórico podemos encontrar varios monumentos y museos de gran valor como su muralla, el museo comarcal o el museo de los pesebres. Déjate llevar por su historia y no te pierdas ninguno de sus rincones. Rock das Angalleta no es un pueblo en sí mismo sino más bien es un vecindario que forma parte del pueblo de Roda de Bará. Se edificó en el año 1964 con la intención de construir la recreación de un pueblo blanco de pescadores. Pero hay que decir que es mucho más que una simple urbanización, aquí encontrarás todo un conjunto monumental de lo más curioso que merece la pena visitar. Horta de San Joan ha sido declarado Bien Cultural de Interés Nacional por su conjunto histórico y artístico. Este municipio tan pintoresco cuenta con un entramado de callejuelas estrechas y empinadas por donde el visitante sentirá que viaja en el tiempo. Pero además de disfrutar del pueblo, te recomendamos descubrir sus alrededores, ya que se encuentra en el Parque Natural del Sports. Altafulla se ubica en la costa horada de Tarragona, considerada como una de las costas más populares de toda España. Este municipio costero combina a la perfección un ambiente tranquilo del casco histórico para las familias y el atractivo de sus playas para los turistas. Disfrutarás del sol y del mar, además de una excelente gastronomía donde los productos del mar son los protagonistas. En la comarca del Vaiscam encontramos el pueblo de Prades a unos 940 metros de altura. Este municipio es uno de los centros más importantes de la zona y cuenta con una característica muy especial que lo distingue de los demás. Y esto es el color de la piedra arenisca con la que se construyó todo su casco urbano y originario de la época musulmana, y es por ello que se le conoce como la Vila Vermella. Paramos un momento viajeros para mostraros nuestra web España por descubrir donde hemos publicado un top de Cataluña en el que veréis muchos más pueblos y más información práctica, como hoteles, tours, entradas para organizar vuestras escapadas y rutas. Poblenou del Delta se encuentra ubicado en el Parque Natural del Delta del Ebro y es uno de los municipios más bonitos de la zona y además de los más importantes. Aquí podrás degustar de un buen arroz y de excelentes productos del mar, pero sobre todo de su ambiente agradable y familiar, siendo un punto clave desde donde podré descubrir los principales atractivos turísticos del Delta del Ebro. Farena es uno de los pueblecitos que te atrapan el corazón nada más verlo. Es un pueblo con un acceso difícil, ya que tendremos que atravesar varios kilómetros de carreteras con muchas curvas, pero merece la pena llegar. La población es pequeña, pero con bellos rincones detenidos en el tiempo, donde por un momento desearás quedarte para disfrutar de su paz y de sus paisajes naturales. Cuneza cuenta con un núcleo histórico que desde el primer momento llama la atención por su buen estado de conservación y es que precisamente por este motivo ha sido declarado bien cultural de interés nacional en la categoría de conjunto histórico. Te recomendamos caminar por sus calles y visitar algunos de sus monumentos como la iglesia románica de San Pera de Sabella. La Argentera es de aquellos pueblos que aún están por descubrir por los foráneos de la región. Esta población pintoresca es punto de partida hacia el castillo de Skornalbou, de cuya varonía formó parte. Hoy en día, el visitante podrá disfrutar del ambiente tranquilo y sosegado del pueblo, que cuenta con bellos rincones fotogénicos sacados de una postal con aires tuscanos. Vileya Baixa es un municipio de lo más curioso y particular, hasta ha sido descrito como la Nueva York del Priorato, por los edificios de 6 o 7 plantas que hay en uno de los extremos del pueblo. Para descubrir el municipio tendrás que adentrarte en el núcleo antiguo, donde te recomendamos pasear por sus calles estrechas y empinadas, sin olvidarte de disfrutar de su llamativa estampa. Llavería es uno de los pueblos más pequeños de toda la provincia de Tarragona, por lo que visitarlo no ocupará mucho tiempo. Pero a pesar de su pequeño tamaño, es un lugar con mucho valor histórico y con una fisonomía medieval que a pesar del paso del tiempo, aún permanece intacta gracias a su buen estado de conservación, donde estamos seguros, disfrutarás de un agradable paseo. Y hasta aquí viajeros independientes, los 13 pueblos más bonitos de toda Tarragona. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo viajeros independientes.